Con este amenazante cielo gris parameño a punto de... Bueno, le damos la bienvenida al Club de Patas y Pies en TV. Felices de poder compartir con ustedes nuestro tema favorito. Y vamos a iniciar por conocer muchísimo sobre los conejos, un animal que muchos están buscando como compañeros de la familia. Sin embargo, hay que aprender a hacer las cosas bien, porque incluso el mercado nos puede confundir. Miren. Los conejos pertenecen a un grupo de animales conocido como los lagomorfos. Dentro de este grupo podemos encontrar otras especies como la liebre y la pica. En nuestro país contamos con el conejo muleto que se encuentra de manera silvestre, el cual es muy difícil de adaptar al cautiverio. Y también tenemos a los conejos domésticos como este conejo americano que tenemos presente. Conejos en cautiverio se pueden mantener de diversas maneras. En algunas locaciones se pueden mantener en el exterior de la casa en una jaula adecuada. Hay que tener mucho cuidado en nuestro país al hacer esto, ya que tenemos muchos riesgos como es la presencia de mosquitos. Los mosquitos transmiten un virus al conejo, el cual es letal para los mismos. Y también en zonas de la ciudad encontramos presencia de depredadores como gatos o zarigüeyas. Al tenerlos dentro de la casa podemos utilizar jaulas adecuadas para ellos. La base debe ser de plástico, tratar de que no sea de reja o de malla, porque esto puede traer problemas de podermatitis a nuestras mascotas. Podermatitis básicamente es cuando hay lesiones en la planta de las patas y esto trae como consecuencia otras enfermedades. La jaula debe ser de un tamaño adecuado y el conejo no debe permanecer dentro de la misma todo el día. Existen lugares en los cuales se adapta al conejo a hacer sus necesidades fisiológicas. Esto lo podemos poner en una esquina de la casa, podemos utilizar una litera de gatos. A esta litera se le coloca un material adecuado como pellets a base de un material que sea digerible por el conejo y nuestro conejo aprenderá a hacer sus necesidades en este lugar. Entre los distintos tipos de virutas que existen para conejos, el más adecuado es el de papel. Las otras virutas usualmente causan problemas serios a nuestras mascotas Las de cedro nunca se deben utilizar en conejos ni en ningún otro mamífero menor o aves ya que las mismas al tener contacto con el orine entonces liberan algo que se llama fenoles que afectan el hígado y el pulmón de los conejos. Igual pasa con las virutas aromáticas de pino e incluso con las virutas de papel que tengan olores artificiales incluidos como los de rosa, lavanda, etc. Las virutas deben ser inoloras a base a papel reciclado como mencionamos y estas van en la parte de la jaula donde el conejo va a estar a diferencia de los pellets de trigo que entonces van en la litera donde el conejo va a hacer sus necesidades. Con la mayor afluencia de pacientes conejos a la clínica podemos determinar muchísimos problemas en nuestro país. Entre los más comunes podemos mencionar la mala oclusión que es un problema al ocluir la boca por un sobrecrecimiento de los dientes. Esto usualmente se debe a una dieta inadecuada hacia el conejito. También tenemos problemas respiratorios porque muchas personas no saben que el conejo no se debe bañar y lo bañan con la frecuencia como si fuera un perro. Entonces esto acarrea problemas para nuestras mascotas. También existen muchísimos problemas de ácaros en las orejas y en las patas. Con esto hay que tener mucho cuidado ya que algún tipo de estos ácaros es zoonótico o sea que se le puede transmitir al propietario. Por eso es importante cuando veamos lesiones en nuestro conejo llevarlo a la clínica. Como manera rutinaria se deben llevar aproximadamente cada tres meses para hacerle sus exámenes de sangre. Dentro del examen físico también se evalúa lo que es la dentaruga, la piel y el sistema respiratorio del paciente. Son muy frecuentes las diarreas por parásitos internos en los conejos bebés o pequeños al destete. Por eso es importante que apenas adquieran un conejo lo lleven al veterinario y se realice un examen coprológico para prevenir estos problemas ya que son tan serios que incluso pueden llevar a la muerte del conejito. Los conejitos sí se les cortan las uñas con regularidad ya que si se sujetan de una manera inadecuada e incluso cuando se sujetan de manera adecuada pueden lastimar a los propietarios. También se le limpian lo que son las áreas alrededor de los ojos. Lo principal yo pienso que es un buen mantenimiento de la dieta para que no haya problemas de los dientes. La nutrición del conejo es bastante compleja y va a depender de la edad que tenga nuestro conejito. Si es un conejo joven hasta los siete meses es un tipo de alimentación, después de adulto otra y cuando es geriatra otra. Hay distintos tipos de enos y distintos tipos de alimento pelletizado. El heno debe ser la base principal de la dieta aproximadamente un 70-75%. El heno es, para los que no saben, es la hierba que se vende comercialmente adecuada para este tipo de animales. Para conejos jóvenes usualmente se recomienda el heno de alfalfa por su mayor índice proteico, pero cuando el conejo es adulto se debe hacer un cambio hacia heno de Timothy o heno de Orchard, de avena, entre otros, ya que el de alfalfa tener un índice proteico tan alto también va a tener problemas entonces el conejo en vejiga por acumulación de calcio. Con respecto a los pellets, un pellet de buena calidad que no tenga mucho maíz, maíz, por ejemplo, soya, los porcentajes van a variar. De acuerdo a la edad del conejo hay pellets para conejos jóvenes, pellets para conejos adultos y pellets para conejos geriatras. Aparte de esto, la suplementación con vegetales, entre los más frecuentemente utilizados y que son buenos para el conejo, está el diente de león, la lechuga romana, lechuga roja, lechuga escarola. La zanahoria, al contrario de lo que se cree popularmente, no debe ser administrada con mucha frecuencia al conejo, máximo una o dos veces por semana en trozos pequeños. Si quieren utilizar una parte de la zanahoria, entonces utilizar la parte de las hojas. Mixomatosis es una enfermedad viral transmitida al conejo por el agente del mosquito. También se puede transmitir de manera directa entre ellos o por algún otro tipo de parásito externo. En Panamá, lastimosamente, no permiten la introducción de las vacunas porque, según algunas entidades, no existe la enfermedad en Panamá, pero ya estamos trabajando para que se desmienta este mito y entonces puedan introducir las vacunas al país. La longevidad de un conejo oscila entre los 8 y 10 años, aunque en realidad yo tengo pacientes ahorita de 12 años. El periodo de gestación de una hembra es 30 días, después de los cuales nacen, obviamente, los gazapos. Los conejos, dependiendo de la raza, va a ser el número de gazapos. Obviamente, la raza más grande, Nueva Zelanda, Gigante Flander, va a tener mucho más gazapos que un holandés o que un lop. Los conejos de orejas caídas o elier o lops, como los llaman también, sí tienen ciertos problemas debido a su raza. Es como en las razas de perros, también por cierta predisposición genética hay problemas. Además, entre los comunes en estos conejos son los ácaros en oídos o titis, que también se presentan cuando están cerca de las botellas de agua. También esta raza es muy predispuesta a presentar problemas en la dentadura, específicamente en los premolares y en los molares, ya que por la forma de su cráneo, que no sé si se puede apreciar que es un poco chato, sí van a tener un problema de apiñamiento de los dientes y tienen problemas de mala oclusión. El agua para nuestros conejos debe ser ofrecida en cuencos o en un recipiente muy pesado. Las botellas no son adecuadas para ellos, ya que para alcanzar la botella, usualmente adquieren una posición en donde a largo plazo, o sea de manera crónica, va a haber problemas con las vértebras cervicales que son hasta acá, al momento de llegar a la edad adulta. O también podemos tener problemas de insuficiencia renal por la absorción inadecuada de agua por el mecanismo de la botella. No te muevas de prosiento, que ya volvemos con más del Club de Patas y Pies.